En la época donde yo empiezo a jugar al fútbol, en el potrero, en las calles que no estaban pavimentadas, eran de tierra, y era el único divertimento, podemos decir, que teníamos. No había todavía maquinita, no había computadora, no había, solamente era el colegio, y cuando terminaba el colegio, era la pelota. Y realmente en esos momentos del 78, en ese momento del campeonato, no se sabía exactamente lo que estaba pasando, pero el fútbol no tiene nada que ver con la política, y nosotros venimos a jugar al fútbol. Hicimos todo lo posible para que esa gente siguiera creyendo en la selección, cosa que había perdido un poco en el comienzo, pero le hicimos que se recuperara, de que siguen tomando confianza, y le dimos lo que tenían que dar. No era una final cualquiera, una final del campeonato del mundo. Ahí, no solamente era el peso de la camiseta, sino el peso de 25 millones de argentinos. Fue una jugada donde, bueno, prácticamente los dos goles fueron muy parecidos. Uno me tiré al suelo, el otro sí que lo hice parado. El segundo gol recién terminaba el primer tiempo de la prórroga, y todavía quedaban quince minutos más. Ahora, cuando marcamos el tercero, ahí fue cuando ya uno empieza a pensar de que ya prácticamente éramos campeones. Imaginate, un campeonato del mundo, con esa alegría que afloró después de haber terminado el partido, la gente se tiró a la cancha, y no pudimos, con todos, compartir ese momento de la Vuelta Olímpica con la Copa. Lo que pasa es que yo no la toqué la Copa. La Copa la levantaron otros compañeros, pero la satisfacción de ver a la gente contenta, pues, ya estaba pagado eso. Algo muy bonito, porque en ese momento que salimos campeones no te llegas a dar cuenta de lo que ganaste, o lo que hiciste para el fútbol argentino.